Nos vamos a buscar a nuestro querido columnista, Maximiliano Martínez Magíster en Historia, para nuestra columna de Política Internacional. ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien. Con este fresco uno va mejorando y con el tema del que tenemos que hablar, bueno, diez veces mejor todavía. Es así. Bueno, nos metemos en tema. Tiene que ver con Irlanda del Norte. Yo tiré algunos tips de cositas que me acordaba, pero usted nos trae el detalle histórico de lo que significan los acuerdos de Viernes Santo y, bueno, también la importancia para la política regional o no en el Reino Unido. Irlanda quizás sea uno de los temas más interesantes de la historia de la política internacional. Porque, como te repito y siempre lo vengo diciendo, yo soy profesor de Historia, no especialista en Relaciones Internacionales, pero la Historia es la herramienta básica que tienen las Relaciones Internacionales justamente para justificarse como ciencia, como tal. Entonces, desde esta cuestión, cuando yo te planteo esto de la importancia que Irlanda ha tenido en la historia de las Relaciones Internacionales, la planteo por esa historia que ha tenido desde el siglo XI, XII, hasta el día de hoy. ¿Está bien? Irlanda debe ser el primer país o el primer tesitorio en el cual se dividen en dos, una misma cultura. ¿Está bien? Nosotros, si hoy nos autopreguntáramos cuáles son los países que están divididos en el mundo, pensaríamos en Vietnam, Corea, podríamos decir la Alemania y el Berlín de la década del 60, 70, 80. Creo que lo de Corea es lo más fuerte, digamos. Es lo más simbólico. Lo que se viene más rápidamente. Pero el más antiguo es Irlanda. ¿Está bien? ¿Y por qué viene esa división? Primeramente y principalmente por problemas religiosos. ¿Está bien? Los irlandeses han tenido esta cuestión de esta impronta católica frente a la impronta protestante de Gran Bretaña. Y esa impronta protestante ha sido la que a Gran Bretaña le ha servido en un determinado momento para intentar imponerse sobre la isla. Porque recordemos que Irlanda es una isla que está frente a la gran isla de Gran Bretaña donde está Escocia, Gales e Inglaterra. Está en un punto estratégico. Está en un punto estratégico del caldo de cultivo político, económico y social del mundo que es el Océano Atlántico. ¿Está bien? Esta Irlanda, que es su bandera, demuestra esta cuestión de esta lucha que yo te digo entre protestantes y católicos, es un símbolo de ellos. Porque el verde simboliza el catolicismo, el blanco la paz y el naranja el símbolo de los protestantes. O sea que fíjate ya desde dónde viene esta construcción. Si bien la bandera es de la década del 30, lo que busca justamente es acomodar esa cuestión entre esos dos sectores que han pugnado desde la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Está bien porque siempre los reyes de Inglaterra han intentado atraer a la isla de una forma u otra tanto por esa cuestión geopolítica, como decís vos, como por esa cuestión simbólica religiosa. ¿Por qué? Porque sería muy complicado que una isla frente a vos sea libre. ¿Está bien? Pensemos esto, tienen un archipiélago a más de 10.000 kilómetros como las Malvinas, pero enfrente de su territorio tienen una isla que es independiente y que se independizó a base de un proceso que Alperindongui nos ha mostrado en Revolución y Guerra que ha llevado a este proceso de justamente, como te digo, Revolución, Independencia, Guerra y Guerra Civil. Irlanda lo pasó entre 1910 y 1930. Tuvo su guerra de independencia que fue aprovechada mientras Inglaterra peleaba la primera guerra mundial. Esto le da la oportunidad que aparezca el partido político más importante que ha tenido Irlanda en toda su historia, que es el Sinn Féin, que tuvo como personajes a Valera, que lo hemos visto en el cine incontables veces y que quizás la película más simbólica sea en el nombre del padre, ¿está bien? Que hemos visto a Brad Pitt haciendo de un ex soldado de Lira en la película Enemigo Público y todo eso se construye alrededor de esta imagen simbólica de Irlanda. Este acuerdo que se ha llevado adelante ahora viene o intentó cerrar esa etapa que la política internacional denominó los problemas que se dio entre 1968 y 2008, que fueron 30 años. ¿Qué características tuvo esa etapa? ¿Por qué ha sido tan importante? El Sinn Féin se termina dividiendo internamente entre aquellos que querían pertenecer al Comengual y aquellos que querían ser independientes directamente. Eso llevó a que entraran en lucha y generan a esta guerra civil de la cual yo te armo. Yo te hablo. El ala nacionalista logra triunfar, pero Inglaterra no permite esa separación. Esa separación se dio a través de más de 5 o 6 home rule, que se lo denomina, que fueron estas reglamentaciones que Inglaterra intentó llevar para controlar adelante esta cuestión religiosa. A partir de que Irlanda se para en 1937-1938, comienzan estos problemas que se dan entre el 68, 78, 88, 98 y 2008 y termina con los tratados del Sábado Santo, que están también relacionados con el principio de la guerra de independencia que también se da la semana de Pascua de 1916. ¿Está bien? O sea que fíjate cómo esta cuestión religiosa atraviesa internamente a la cuestión irlandesa e inglesa. Y cuando hablamos de acuerdos de Viernes Santo, ¿a qué tenemos que referirnos? ¿A qué tenés que marcar detalladamente y destacar? A que Inglaterra no quiere despegarse de la isla directamente o indirectamente. Está bien, quiere seguir manteniéndola cerca y que no se convierta en esa república que es un símbolo de revolución y de independencia para el mundo. Lo que pasa es que los medios de comunicación no te lo muestran. ¿Está bien? A ver, nosotros sabemos que hay dos Irlandas, una Irlanda del Norte y una Irlanda del Sur. ¿Está bien? Esa Irlanda del Norte tiene una capital y esa Irlanda del Sur tiene otra capital. ¿Está bien? Pero a ver, esa Irlanda es independiente y está frente a las costas de Inglaterra. Inglaterra pierde un territorio que formaba parte de ellos. La bandera inglesa, la Union Jack, tiene los colores de sus reinos. ¿Está bien? Claro. Rojo, azul y blanco. El rojo por Inglaterra, el blanco por Gales y el azul por Escocia. ¿Irlanda? ¿Está bien? Ahí está la independencia. Ahora, también se plantea la situación que se viene dando, que se viene discutiendo del Brexit. ¿Cuál sería la importancia de Irlanda del Norte o no? ¿O qué rédito podría sacar ellos o Inglaterra en toda esta situación? Y Inglaterra no puede negociar en igualdad de condiciones porque Irlanda es una república independiente. Entonces, Irlanda negocia con el Brexit sin tener de por medio a Inglaterra. El problema es Irlanda del Norte, que depende directamente de Inglaterra y son 6, 7, 8 condados. ¿Está bien? El tratado de Dúlter que lleva allá por la modernidad y que se proyecta hasta hoy le permite justamente al sector independiente siempre tentar a ese sector dependiente para que se venga a este lado. Es más, los enfrentamientos que se dieron entre el 68 y el 38 también incluyeron esta cuestión de intentar traer a aquellos y aquí aparece la autodeterminación de los pueblos que fue lo que se hizo en Malvinas. ¿Está bien? Ellos arriesgaron autodeterminación y el 76% de la población en Irlanda decidió ser independiente. Eso iba a preguntarte ¿hay algún tipo de relación entre Argentina e Irlanda? ¡Oh! A ver, recién conversábamos con los chicos afuera en el control y les decía yo de que hay un grupo Wolftone que en 1983 escribió una canción que se llama Admiral William Brown. ¿Está bien? Si nosotros pensamos, nosotros, la historia argentina ha estado muy relacionada con Gran Bretaña. Ahora bien, si la vamos un poquito más fino, ha estado relacionada con ciertos sectores de Gran Bretaña, principalmente Escocia e Irlanda. Uno de los próceres de la independencia argentina es irlandés. Ese Admiral William Brown al cual el grupo Wolftone le dedica una canción es Guillermo Brown. ¿Está bien? El almirante Guillermo Brown que es el héroe naval de la Argentina. ¿Está bien? Ni hablar del significado que han tenido grupos como Yuchu, por ejemplo, en la cuestión de la reivindicación de los derechos humanos durante el proceso. ¿Está bien? O de los derechos de la cuestión africana y de los movimientos independentistas en África. San Patricio. ¿Está bien? San Patricio es extremadamente simbólico y fíjate de dónde se construyen y la importancia que tiene la religión para ellos. Y si vos lo proyectás a eso, eso lo podés ver en Escocia con los enfrentamientos entre el Celtic y el Ranger. ¿Está bien? Pero entre ellos también internamente tienen enfrentamientos desde cualquier evento deportivo en el cual se enfrenten pero no con la violencia de los escoceses. Irlanda y este grupo Wolftone ha tenido una importancia extremadamente simbólica porque esa canción la hicieron en 1983. Se llama y que los televidentes la busquen, se llama Admiral William Brown y habla sobre las Islas Malvinas y lo dicen en castellano las Islas Malvinas son argentinas. Habla de el almirante Brown que nació en un pueblo que en Irlanda se llamaba Mayo. ¿Está bien? Habla de San Martín, habla de las Pampas, habla de las invasiones inglesas, habla de Wailock y de cómo nosotros los expulsamos en la Reconquista. 1983. ¿Está bien? Ese grupo debería ser prácticamente un grupo que se debería enseñar pero por supuesto en detalle. Es así. Y después el simbolismo que Hollywood y el cine y la literatura le ha dado al IRA al ejército revolucionario irlandés. ¿Está bien? Y la pertenencia a la cuestión del Sinn Féin que es este partido tan simbólico y una última cuestión que también conversábamos afuera era la relación amistosa que tienen en Irlanda el sector liberal verdadero, un liberalismo verdadero con una izquierda también verdadera que conviven tranquilamente porque si vos ves el primer ministro que tienen qué orientación tiene está bien y el jefe del parlamento qué orientación que tiene y de qué país de qué país eran sus padres indúes indios ¿está bien? entonces Irlanda tiene toda una cuestión que es peligrosamente política para todo el mundo si se conoce como se debería conocer Maxi un placer como sea no por favor el placer es mío una capacidad una calidad impresionante a que estos temas apasionan y siempre del lado de los movimientos independentistas y a una personita ahí hermanita que está estudiando justamente relaciones internacionales y le está cuestando esta cuestión política bueno que esto también le sirva pedagógicamente y didácticamente gracias un placer no Sergio por favor a sus órdenes a suscríbete